Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Pero en la siguiente video de Pico para indicarles un gran detalle Y si chicos, recordando que recién acaba de llegar el evento de invita a un viejo amigo Ya se ha habilitado, que redestacando que finaliza el día 11 de julio en la madrugada Ahora bien, son 7 invitaciones como siempre Solo que lo que destaca es la caja angelical La cual los podrá dar hasta 100 salas personalizadas o token de relleno Pues ahí está, entre más premios como fragmentos universales y algunos tickets de diamante Pues así es como estaría funcionando Y ahora déjenles explico el método, vamos para allá Pues bueno chicos, justo me encuentro en la página freefirejournal.com Se la estaré dejando en la descripción y comentario aplicado de este video Pues bueno, tenemos la interfaz e introducción de como funciona todo este método Pero lo que nos interesa realmente y se los explico de forma muy simplificada Es esto, pon tu DNI, tu DNI en este caso es tu ID de jugador Pues ya lo tengo copiado, simplemente lo pego y ahí está Selecciona la región de tu cuenta Lógicamente debe ser la cuenta a la cual quieres que lleguen las recompensas Si te equivocas y pones un ID de una cuenta que no es la correcta No te llegan a la recompensa Es por eso que en mi caso, por ejemplo, pues es Estados Unidos En tu caso, pues pones la cuenta a la región que es Pero bueno, seleccionas en pedir ayuda y ya está Así de fácil vas a poder estar reclamando recompensas gratis Y necesidad de invitar viejos amigos como tal Que ahora bien, si quieres que estas recompensas lleguen mucho más rápido Simplemente seleccionas este cuadro Y compartes un link, normalmente es en Whatsapp o cualquier otro lugar Pero eso es opcional En si las recompensas como quiera llegan si no compartes Pero obviamente si compartes es un método mucho más rápido Pues nada chicos, simplemente es cuestión de esperar Para todas las personas que quieran estas recompensas Pero pues nada más gente, así estaría funcionando este método Epico y le ayudamos más tarde con video infrativo Bye